Hola chicos. Hola maestra. Bienvenidos a este nuevo año lectivo 2021. Soy la docente Tamara Olmos y este año estaré con ustedes impartiendo la asignatura de español junto a mi compañera de fórmula, Soyla Villarreal, con los ajustes razonables. Para hoy tenemos el tema de tercer grado, comprensión lectora. Me comunico. El texto es un conjunto de palabras que dan un mensaje de forma oral o escrita. Tenemos el texto narrativo. Es el que relata hechos de las personas, animales o cosas. Por ejemplo, la novela, el cuento, la leyenda, la fábula o la noticia. Bien, me expreso. Vamos a ver sobre el cuento. ¿Qué es el cuento, niños? Vamos a escuchar. El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores basados en hechos reales o ficticios. La trama es protagonizada por un grupo de personas y con un argumento relativamente sencillo. Bien, niños. ¿A quiénes les gustan los cuentos? A todos, ¿verdad? Bien. Vamos a escuchar ahora un cuento. La maestra Tamara me va a ayudar con el cuento. Dice la hormiga desobediente. En una tierra muy lejana, en una cueva, vivía una familia de hormigas muy trabajadora. La familia estaba integrada por papá, Pepito, mamá Miel y la hija Lumix. Los padres siempre salían y dejaban a Lumix en la escuela. Un día, los padres de Lumix salieron en busca de comida y ella quería ir con sus padres. Pero ellos no lo aceptaron, ya que era muy pequeña para la carga tan pesada. Sin embargo, le decían que nunca saliera de la cueva sin ellos. Pero era una hormiga muy traviesa y curiosa. Pero la gran traviesa esperó que sus padres salieran para escaparse y conocer cómo era todo allá afuera. Su rumbo era experimentar cosas nuevas. Mientras caminaba, se encontró con un oso hormiguero que iba a comérsela. La pobre estaba muy asustada. Pero por alguna razón, sus padres estaban cerca y lograron ayudarla. Llegando a casa, sus padres hablaron con ella para que no lo volviera a hacer. Y la hormiguita aprendió una gran lección y nunca más volvió a desobedecer a sus padres. Y así vivieron felices para siempre. Muy bien, maestra Zoila. Qué lindo cuento, ¿verdad? Muy lindo. Muy bien. Vamos a ver, niños, cuáles son las partes del cuento, maestra Tamara. Tiene un inicio. Así es. Escuchamos el cuento. ¿Cuál fue el inicio del cuento de la hormiga desobediente? Bueno, que la hormiga quería salir con sus papás a buscar la comida. Así es. También la otra parte tiene un nudo. ¿Cuál sería el nudo del cuento? Donde la hormiga se escapa sin permiso. Así es. Así es, niño, ¿verdad? Muy bien. Y el cuento tiene un desenlace final. ¿Cuál sería ese desenlace final? Donde la hormiguita aprendió la lección y ya hizo caso a sus padres. Muy bien. Vieron, niños, de un cuento sacamos un mensaje. Y siempre debemos de sacar esos mensajes positivos para cada uno de nosotros y ponerlos en práctica, ¿verdad, maestra Tamara? Así es, maestra Zoila. Muy bien. ¿Seguimos? Ahora tenemos ejemplo de texto narrativo. La anécdota es un relato corto que narra un incidente interesante o entretenido. Es una relación breve de un suceso curioso y que causa gracia o risa. Veamos. El juego de las escondidas. De pequeñas, mi hermana y yo jugábamos a las escondidas. Un día, ella quería jugar, pero yo quería ver mi programa favorito de televisión. Para que se quedara tranquila, le dije que jugáramos, que yo contaba y ella se escondía. Mi hermana salió corriendo a esconderse y yo me senté a ver mi programa. En el espacio de comerciales, la fui a buscar y estaba profundamente dormida dentro del armario. ¿Verdad que causa mucha risa, cierto? Así es. Nosotros hemos tenido muchas anécdotas, cada uno de nosotros. Así que los estudiantes en casa, con la ayuda de sus padres, pueden escribir sus anécdotas. Así es. Y pueden contestar cada una de las preguntas. Por favor, tomen un Captur y el taller que está aquí al lado de la anécdota van a desarrollarlo en casa. Y pueden crear también, como dijo la maestra, su propia anécdota con sus vivencias. Y así poder también desarrollar el mismo taller. Solícita al niño que identifique el tipo de texto al que pertenece cada imagen y que escribe el nombre en el espacio en blanco. Maestra Tamara, aquí tenemos el Principito. Bien, los estudiantes van a buscar el Principito en internet, ¿verdad? En los libros y van a contestar tipo de texto. Así como leímos el cuento, una hormiga desobediente, ¿verdad? Que era un cuento, ¿qué? Un texto narrativo, ¿verdad? Entonces el Principito también es un tipo de texto narrativo. Y van a escribir la palabra allí, narrativo. Muy bien. Maestra Tamara, ¿es un cuento, una fábula, una noticia o una receta? A ver, niños. A ver, ¿quién ayuda a la maestra Tamara? Es un cuento. Un cuento. Muy bien. El nombre del texto es... A ver, niños. Muy bien. Entonces el nombre del texto es El Principito y lo escriben allí. Así con cada una, a su creatividad, van buscando otros cuentos y respondan las preguntas. Bien, ahora vamos a ver qué es una fábula. Es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso y protagonizada por animales, objetos animados o personas, que en efecto del relato poseen capacidades comunicativas similares. Bien, maestra Zoyla, ahora vamos a pasar a lo que es los agradecimientos especiales. Muy bien. Tenemos unas personas muy especiales que nos apoyan, ¿verdad? a la confección de los PPT. Y ellos son la maestra Elvira Cianca, Yamaris Castillo, Cristina Zamudio, Amarelis de Montero y Nequilda Peralta. Felicidades a cada uno de ellos. Así es. También queremos agradecer a todas las empresas que apoyan este proyecto. Fundaciones, radioemisoras y televisoras. Y recuerda, si quieres revivir esta clase, puedes verla por la plataforma de MedConGo. Bien, familia, quiero decirles, hagan su parte, lo demás lo hace Dios. Y nos despedimos diciendo, ¡La estrella se conecta con la diversidad! ¡Chao!